Siempre fuiste mi mina de oro, Julia Y lo seguirás siendo siempre Por favor, Iker Tienes que escucharme No todo lo que te dijeron es verdad Las cosas no fueron así Te están llenando la cabeza con mentiras Y la única que ha mentido eres tú Lo único que hice fue callar Perdóname No, no, no El único que tiene que perdonarse soy yo Por haberte amado como te amé Por favor, Dios Yo sé que me amas, no me amas tanto como yo te amo a ti No, 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 Julia Ese amor, ese amor ya terminó hoy No No, no es cierto No entiendo cómo pude engañarme tanto No entiendo cómo pude hacer sufrir a una mujer que me adora Que ha sabido aguantarlo todo Y que nunca Y que nunca se rebajaría como tú lo has hecho Por favor, tienes que escucharme Estás muy alterado No me has querido escuchar Aquí la única verdad es mi amor por ti Adiós, Julia No quiero volver a verte nunca más No me digas eso, Iker Iker, por favor, no me hagas eso Hoy Julia Mistral murió para mí Iker Iker Nunca había visto Yo no sé por qué lo anda manoseando. ¿Quién es un bruto que te deja, doña Caro? No, de modo que le diga guácala. A ver, doña Caro, ¿y usted por qué no le dice nada? Esas son faltas a la moral y aquí está COVID. Ay, lo que sabe cada quien, esa güera se defiende. A ver que te defiende a ti por andarle viendo con todo el revolpe. Ay, no, no, no. Se ve esa bocota que le va a entrar una mosca. Es que está bien bonita la llama. Y cuidadito con decir algo, ¿eh? ¡Mama, sí va a toser! Ok, bombón, vengo por ti en la noche. Vamos a ir de party. Gracias, Caro. Muy rica tu comida. Muy bien. Adiós. Bye, bye. Bye. Adiós. 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 Bye, bye. Gracias. Adiós. Hola, mis te pedís. Claro. Es una escala de menso, ¿eh? Que esa ya la traías antes de la güera esa. Bueno, ya. Ya, Yola, ven. A lo que sigue. ¿A que no le has pasado el recado a alguien? Uy, se me pasó el recado. Don Maneja no te llamó, Leo, que te quiere ver esta tarde, que por favor le confirme. Ay, Yola, ¿y por qué no me besaste antes? Pues se me olvidó. Se me olvidó. Yo, yo también me voy. Ay, Lita, casi no comiste, mira. No tengo mucha hambre, mamá. Voy, voy a llamar a Eleonor. No me siento muy bien y voy a pedirle que me dé el resto del día. Bueno, si ya te dio la mañana, yo no creo que haya problema, mi cielo. Necesitas reponerte y quitar esa carita de pena. A ver, señorita, ¿en qué estábamos? Que la güera oxigenada, pelos de elote. Se quiere tranzar al bosco. Bueno, tranzar y quién sabe qué más, ¿eh? Mi bosco. Ay, no, no se crea, doña Cargo. ¿Que no? Yo te aseguro que en menos de un mes ya te bajaron la lana de tu premio bosquito. Ay, no le crea, doña Cargo. Mire, Nancy es muy buena onda y está voladísima por mí. Se vuela con los que ganan. Ya la quiero ver aquí cuando pierdas, bosco. Es que yo no voy a perder, Yola. Mira, esta racha no da suerte por nada del mundo. Y menos ahora que ya tengo con quién compartir todos mis momentos. Con permiso, con permiso. Sí se dice, mi chino. ¡Oh, hijo! Déjalo ya, Yola. Que disfrute usted su triunfo. ¡Un aplauso para Bosco! Y una porra. ¡Bosco! ¡Bosco! Julia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Yola ¿Qué tienes? ¿Qué pasó con Iker? Se acabó Iker terminó conmigo Ay, no manches, Julia, ¿eso por qué? Se enteró de mi pasado Alguien se lo dijo y de la peor manera No me dejo explicarle nada Le llenaron la cabeza de mentiras Don Alejandro, perdón que le marque hasta ahora Pero me acaban de dar su recado No, no, no te preocupes, Leo ¿Entonces sí puedes venir a mi oficina? Sí, claro, yo paso a verlo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora está muy bien Gracias, don Alejandro Leo Yo traté de explicárselo, pero... No me quiso escuchar Me dijo que... Me dijo que le doy asco ¿Qué? Que su amor se había muerto hoy Me dijo... Me dijo cosas que no se me van a olvidar nunca Se acabó, José Carlos Se acabó ¿De qué hablas, Iker? ¿Qué te pasó? Me enteré de que Julia era una... Que no... A ver, a ver Explícame porque no te entiendo Es que no hay mucho que entender Julia no es la mujer que pensaba Yo era el único idiota que no lo quería creer ¿Pero qué pasó? Pues que mi mamá me quitó por fin la venda de los ojos Me enfrentó a una realidad que yo nunca me imaginé ¿A una realidad? Julia Julia se vendía a los hombres Ya, ya, Julia Cálmate o te va a dar el cepillitaco No puedo, no puedo Pues sí, Julia Pero te va a hacer mucho daño Mira, déjame por una pastilla Por usted o por algo Ahorita re... Ya, ya, ya Ya no quiero escucharte Todo lo que dices te ensucia más Ahora puedo verte nada más con asco Con rabia ¿Te cae que era todo eso? Eso y... Y vete a saber que tanto más Bueno, yo nunca me imaginé Y menos que Octavio fuera uno de sus clientes Me engañó, José Carlos Nos engañó a todos Me engañó Y Octavio, ¿qué onda? ¿Sacarla de ese lugar para casarse con ella? O sea, ¿está loco o qué? Ahora entiendo por qué Julia Estaba tan agradecida con él La sacó de lodo para ponerle un palacio Pues claro También empiezo a entender Por qué Julia le dijo en el hospital Que le agradecía haberle dado Una nueva vida Una vida que ella no había pedido No, Iker Creo que sin querer Mi mamá te salvó Así que le debes una ¿Cómo pude ser tan ciego? Tan estúpido A ver, ahora dime ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lloras? Ay, es que me enteré De que mi papá quiere hablar contigo Sí, precisamente Hoy en la tarde tenemos una cita Te están preparando una trampa, Leo ¿Una trampa de mí? Sí, una trampa que Marco redactó Sí Quedamos de ver a Leo en la tarde en su oficina ¿Van a presentarle el acuerdo? Sí Así que hoy mismo vamos a saber Qué se trae ante manos ese tipo Antemano te puedo asegurar Que no va a firmar ese documento A ver si tu hermana se da cuenta Que el amor que decía tenerle Era más interés que otra cosa Bueno, manténme informado, Marco No te preocupes Yo te marco Y si no lo firmas Yo no podré usar mi dinero Acceder a mis cuentas Tendría que renunciar A todos los privilegios Y a las acciones de la editorial Y así Cosas totalmente ridículas ¿Verdad que te ríes? Ay, no, no, no Ese Marco es tremendo, ¿eh? Y claro, ahora como abogado Pues te quiere cubrir por todos lados Bueno, yo solo quise ponerte Sobre aviso de lo que pretenden Y si no lo firmo Pues va a parecer que el dinero Es lo único que me importa ¿No es así? Y tú no quieres eso, ¿verdad? Claro que no Isabela Tú no te preocupes ¿Pero cómo no me voy a preocupar? Yo no voy a caer en su trampa Mira, ¿por qué no mejor Nos olvidamos de ese acuerdo Y le decimos a tu papá Que por el momento Pues no va a haber boda ¿Qué? Isabela será lo mejor ¿Pero por qué? Isabela, yo no he sido honesto contigo Hay emociones Hay sentimientos Que uno va guardando Yo sé, yo sé Yo lo acabo de vivir con mi hermano Yo nunca pensé Que José Carlos Terminaría conquistando a Nicole ¿Pero por qué me dices eso? ¿Qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver Porque mi hermano Guardó su corazón Para una mujer especial Y resulta que es Nicole Está dispuesto a todo por ella Sí Hasta le propuso matrimonio El muy simple Ay, perdóname Si me olvida que es tu hermana José Carlos está loco por ella, ¿eh? Y Nicole ya me lo confesó También ¿Te lo confesó? Sí Me dijo que había descubierto Que José Carlos Es el hombre que había esperado Toda su vida Solo que le da miedo Dar ese gran paso Ese que queremos dar tú y yo ¿Cómo van los planes, hija? Prácticamente iguales Pues no creas Te estoy preparando una sorpresa Que te vas a ir de espaldas, hija Yo creo que muy pronto Te vas a poder ir ¿De qué hablas, mamá? ¿Qué estás tramando? No, no te puedo decir Pero te va a hacer sentir mucho mejor Ay, ¿de verdad Que en este momento lo necesito? Ay, mi niña No me gusta verte así Es que no puedo más, mamá Y todavía el muy bruto Me pidió que le ayude a escoger El frasco de su perfume Un perfume que hizo pensando en ella Ya, ya, mi niña Ven, no te martirices Hay cosas que no podemos cambiar Y cosas que no debimos decir ¿Pasa algo? Don Chuy se va a casar con Flora Porque tu madre es muy molona ¿Tú qué tienes que ver con eso? Que por andar molestando a Don Chuy De que no era capaz de comprometerse Decidió proponerle matrimonio a Flora Pues no creo que lo haya hecho por eso, mamá Yo creo que la quiere Yo creo que yo le di un empujoncito No, mejor dicho Lo aventé al ruedo Mamá ¿Tú sientes algo por Don Chuy? ¿Yo? ¿No cómo crees? No, ni lo repitas Capaz que lo oye tu padre Ay, no Fue la pura sorpresa, hija Nada más Pero hasta donde yo sé Nicole no se quiere casar con tu hermano Ella tiene otros planes Por ejemplo, su carrera Y José Carlos va a apoyarla en todo Para convencerla Hasta le está presentando A gente de cine ¿No te ha contado Nicole? Sí Mi hermano conoce a mucha gente En ese medio Nicole no pudo haberse buscado Mejor promotor, ¿eh? Bueno, mejor yo me voy Porque tengo muchas cosas que hacer Sí, yo tengo que ir con tu padre Nos hablamos más tarde Para que me cuentes cómo te fue, ¿sí? Ajá Demuéstrales que tú no eres ningún vividor Claro Sí, te amo Te adoro No entendería mi vida sin ti, Leo ¿Cómo está, don Alejandro? Bien, Leo Siéntate, por favor Conoces a Marco, ¿verdad? Marco ¿El abogado? Sí ¿Está aquí? Sí Sí, aquí estoy ¿Cómo está usted, abogado? Bien Bueno, pues ustedes me dirán ¿Qué se les ofrece? Te cité aquí porque... Bueno, ahora que Isabela me contó De sus planes de boda Pensé que sería correcto Que firmaras un documento Que Marco te va a leer Es un acuerdo prematrimonial Sé perfectamente lo que dice ese documento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son para pedirte perdón Por favor, Fabiola, perdóname He vivido un añado El amor que sentía por esa mujer Hoy se murió junto con el respeto Y la admiración que sentía por ella Hoy me di cuenta de una realidad Que jamás me imaginé Todo en esa mujer era mentira Nunca pensé oírte hablar así de ella La has defendido tanto La has puesto antes que nuestro hijo Que a mí Y no lo valía No lo valió nunca Por ella te hice derramar tantas lágrimas Por favor, perdóname, Fabiola Ay, ¿qué es? Fui un egoísta Un injusto contigo Fui hasta cruel Estaba tan loco y tan ciego Que no valoré el amor tan grande Que tú me tienes ¿Pero qué pasó? ¿Qué te hizo para que cambiaras así? Ya no importa lo que haya hecho Quiero olvidarla Quiero creer que nunca la conocí Que fue una mala jugada de la vida Nada más Que fue una lección Para darme cuenta De la clase de mujer que tú eres La que ha luchado hasta el final Por este matrimonio Pero... No, no, no Quiero que volvamos a mencionarla Este tormento se tiene que terminar Y creo que hoy es el día ¿Y qué es? Esa mujer se murió para mí Y el Iker que hasta hoy conociste también A partir de hoy, pues Todo va a cambiarte, lo prometo Voy a compensarte Por todo lo que te he fallado ¿Amor? ¿Cómo vas a saber su contenido? Si lo acabo de hacer anoche Porque no soy imbécil Sé perfectamente lo que es Un acuerdo prematrimonial Don Alejandro, se acostumbra muy poco Pero bueno, cuando hay fortunas De por medio, pues la gente se protege ¿Verdad? Y en este caso... Pues sí Es una manera de protegerse de mí ¿O acaso me equivoco? Te voy a pedir que antes de ofenderte Escuches Porque el contenido de este documento Te concierne y mucho, ¿eh? Está viniendo de ti No debe ser una lectura nada agradable Bueno, pues eso depende de cómo lo veas Soy ciego Claro que lo sé Es un decir El proponerte un acuerdo Es simplemente una manera De proteger a Isabela Ah, y tú siempre tan preocupado Por ella Aunque te moleste, ¿eh? Si la quieres tanto como dices Deberías de estarme agradecido Por velar por sus intereses Si fueras honesto Te estaría muy agradecido Pero para mí está muy claro Marco Tú no me tragas Desde el día que te enteras De que Isabela es mi novia Por favor, por favor Ese no es el punto Pues sí ¿Para qué nos vamos a engañar? Esa es la verdad Desde el principio Te he considerado un trepador Y un abusivo Marco, por favor Tío Te pido que te pongas en mi lugar Esto no es para ofenderte Pues me están demostrando lo contrario Don Alejandro Y yo pensé que me había ganado Su confianza Su estima Como padre de Isabela Mi deber es asegurarme Que no es el dinero Lo que te lleva a casarte con mi hija Y no se lo he demostrado ¿Acaso? No No de una manera legal Don Alejandro ¿Podríamos discutir este asunto Usted y yo en privado? Claro Pero una vez que el asunto Quede legalmente asentado Te puedes platicar Lo que quieras con don Alejandro Pero primero el acuerdo Leo Solo escúchalo Sé paciente Y escúchalo Te lo pido por favor Va No se diga que las cosas quedan por mí Los escucho Muy bien Acuerdo prenupcial Que celebran por una parte Isabela Rivas Olmedo Representada por su amor No me merezco tu amor Después de cómo me he portado contigo Si mi amor por ti Y no resistiera esas pruebas ¿Sería amor realmente? Entonces ¿Me perdonas? Sí De todo corazón Pero ¿Pero qué? Entiéndeme Iker ¿Quisiera saber qué pasó? Ya Dejémoslo atrás Fabiola Por favor No me hagas preguntas No quiero hablar de ella No quiero hablar de ella nunca más Y Perdón Yo te prometo que nunca voy a mencionarlo del divorcio Júramelo Te lo juro Te lo juro Desde ahora en adelante vamos a ser una familia Yo te voy a dar todo mi amor Y voy a poner todo en mi parte Para hacerte olvidar estos meses de infierno Y lo vamos a hacer Pero juntos Sí Sí, gracias por entenderme De verdad Nunca voy a Alcansarme de agradecer tu comprensión Y tu amor Ni yo que hayas abierto los ojos Sea lo que sea que te haya pasado Le doy gracias a Dios por traerte a mi lado Y renuncio igualmente a recibir compensaciones económicas Custodia de cuentas bancarias Manejo de recursos provenientes de la contrayente Cláusula F Los gastos de manutención mensual mencionados Serán igualmente cubiertos por el contrayente Cláusula G El contrayente Bueno, ya más No me cansé de hoy tantas estupideces No se hubiera molestado en redactar todo esto Claro Porque obviamente no lo vas a firmar Porque obviamente era más fácil decir Renuncio a todo y punto Pero eso no sería legal Me vale sorbete lo que es legal y no Yo ya no tengo más nada que decir Me quiero largar de aquí lo antes posible Solo tú eres Mi amor, tú eres Al mirarte mi vida se transformó Tú me miraste igual Y todo en ti cambió Me quedé sin aliento ¡Gracias! Y todo en ti niña